Hoy, en El Explicador, nuevos estudios sugieren que la vida se originó poco tiempo después del origen de la Tierra. Esto genera problemas importantes para la astrobiología. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la mecánica cuántica ofrece una perspectiva inquietante. La materia del universo podría ser fundamentalmente inestable a muy largo plazo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.